Música Bueno, pues yo soy Samurai, un placer enorme Y nada, ha sido un placer tocar aquí en las fiestas de la Matilla Ha estado súper bien, mi primer concierto Así que, muy bien Muchas gracias a todo el equipo Y nada, que vengan a mis próximos conciertos Que son Shows Música 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 Si yo digo Sule, tú dices B, Sule Sule Si yo digo Sule, tú dices B, Sule Sule Música 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 Que para mí la verdad es que ha sido un verdadero placer Venir a las fiestas de la Matilla Actuar con mi equipo Y también volver a los escenarios Después de esta dura pandemia Que la verdad es que ha sido muy agobiante para todos Y entiendo que también para los pueblitos pequeños Pues mucho más todavía Así que encantado de haber participado en esta iniciativa Y que haya más alcaldes como Diego Que la verdad es que es un ejemplo para el resto de España De la España desocupada y todo eso Todos los pueblitos que la verdad es que necesitan mucho amor Música 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 Vamos con ello Música Música Buenas noches La Matilla Música 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 Sonrío porque ya sé cómo acaba El pecho lleno y en las manos nada No confío en nadie, ya no creo en nada Y si digo, me refiero a nada No sé yo, quien viva esperando a nadie No seré yo, quien pare lo inevitable No seré yo, quien va a quedarse aquí No seré yo, yeah Este camino es tan frío Nadie más, solo estoy yo Peleando con lo que es mío Corriendo como un rumor No puedo confiar en nadie Solo quedan uno o dos Le debo lo que tengo al aire Le lloré a lo que perdí Pero baby, hoy no Hoy no, hoy no No vas a dolerme hoy, no Algo crujió Entre corazón y corazón Ya no puedo ser quien fui Hola, soy J. Eras Acabamos de hacer un concierto aquí en La Matilla Y nada, la verdad es que nos hemos sentido súper a gusto La gente ha sido súper hospitalaria y súper agradable Nos hemos sentido como en casa Y la verdad es que Creo que todas estas acciones culturales Pues favorecen a la región, a la comarca Y a la cultura en general A mí me está quitando el hambre Que sí que se iba a dar este instante Muchísimas gracias Mi nombre es Zetacen Estoy muy agradecido por este concierto que hemos montado aquí en La Matilla Que además es un pueblo muy especial para mí Es un orgullo que un amigo mío como Diego Que es el alcalde de este pueblo Esté haciendo estos eventos Y más en estos tiempos que tenemos Y que estén saliendo de esta manera Que venga tanta gente joven Así que nada, muy agradecido Y por mucho más Un amor Y yo me mato O que me mato O que Una vida, una muerte Entre tú y yo Todo eso que desconoces tú A mí me está quitando el hambre Que sí que se iba a dar este instante Nos vemos pronto Muchísimas gracias de corazón Muchísimas gracias Ha sido un placer ¡Gracias!